Se lo adelantábamos al principio. Desafío es el nuevo disco del rapero católico Sergio Fresánchez. Vamos a conocer más detalles con él, que ha hecho una pausa en sus vacaciones para poder atendernos. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Muy bien. Sergio, este cuarto disco que has sacado, tu cuarto trabajo en solitario, salía hace apenas unas semanas, lleva por nombre Desafío. ¿Cuál ha sido para ti ese desafío que envuelve a este proyecto? Bueno, pues la verdad es que como empecé en 2011, quería ya, pues eso, después de 11 años, quería hacer un disco pues más íntimo, ¿no? Aunque todas las canciones que hago al final salen de dentro, ¿no? Del alma. Pero bueno, este disco quería que fuera todavía más íntimo, ¿no? Y desafío porque quería invitar a la gente a eso, a que se animase, ¿no? A aceptar el desafío de mirar hacia arriba, ¿no? De dejarnos de mirar el ombligo y mirarnos a nosotros mismos y mirar al cielo, ¿no? Con los pies en la tierra, pero mirando al cielo y descubrir que, pues descubrir a Dios, ¿no? Que está siempre presente en nuestras vidas a través de personas, a través de actos, a través de tantas cosas, ¿no? Que nos pasan y que no nos damos cuenta porque no nos paramos a pensarlo, ¿no? Y es un poco eso, el desafío a la gente a, pues eso, a que mire más a Dios y menos a nosotros mismos. No es fácil, Sergio, hacer rap católico, el núcleo de ese trabajo, la composición, también surge en la oración, ¿no? ¿Son canciones que han salido de algo íntimo para ti? Sí, todas las canciones que hago son así. Siempre me gusta, cuando me preguntan por las canciones, cómo las compongo y tal, siempre me gusta utilizarla, o sea, escuchando la instrumental que quiero utilizar para la canción, me la pongo y es como una oración, ¿no? Es rezar al Señor, pues sacarlo, lo que muchas veces delante, la capilla delante del Señor a veces me cuesta, cuando me pongo una instrumental y me, pues eso, invoco al Espíritu Santo y me pongo a hablar con Jesús, pues me sale, o sea, con la música me sale solo, ¿no? Entonces aprovecho también para, pues para rezar, al final son oraciones, porque es hablarle a Dios, o sea, rezar realmente es hablar a Jesús sobre tu vida, sobre tus cosas y eso es lo que hago yo en mis canciones, realmente. Tú como rapero, Sergio, llevas más de 10 años haciendo música, ¿no? Que habla de Dios, fuiste uno de los pioneros en hacerlo, en usar el rap para transmitir, para evangelizar y has buscado impulsar su profesionalización de algún modo, pero ¿en qué estado se encuentra ahora mismo el rap católico en nuestro país? Hombre, pues es verdad que mejor, bastante mejor que hace 11 años cuando empecé, que la verdad es que éramos pocos y ahora, pues gracias a Dios van surgiendo otros raperos como Griles, Aisa, que la verdad es que lo están haciendo muy bien, están haciendo letras de calidad, temas con mucha calidad y eso es lo que yo creo que también que pues hemos impulsado, ¿no? Tanto nuestro grupo, NFW como yo en particular, hemos intentado eso, ¿no? El hacer música de calidad y que se vea, pues eso, que los chavales se animen, los chavales católicos se animen, que les gusta el rap, que les gusta rapear, que les gusta hacer letras, batallas de gallos, ¿no? Que se animen y vean en nuestra música como, jo, va, esto tiene calidad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y se animen a hacerlo ellos también, ¿no? Incluso a superarnos, o sea, cuanto más nos superen muchísimo mejor tanto para nosotros, ¿no? O sea, para el rap católico como para la Iglesia, porque al final es una, la música es una forma de evangelización brutal y es verdad que los protestantes eso lo llevan, vamos, a fuego, ¿no? Interiorizado y a nosotros nos cuesta un poco más, ¿no? El invertir en música, el ver la música como una, pues eso, como una acción evangelizadora brutal y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Con nuestra música, que se vea eso, ¿no? Que se vea que con calidad y con los recursos que tenemos, que no son muchos, pero bueno, optimizarlos al 100% y que se vea que realmente nuestra música, pues llega a los jóvenes, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Y, pues mira, si puede ser para que el Señor les toque el corazón, pues bendito sea Dios. Pues bendito sea Dios. Sergio Fresánchez, nos quedamos casi sin tiempo, esperamos que ese disco dé muchos frutos, que llegue a muchas personas y que anime a los jóvenes, también que dé frutos de encuentro. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, Álvaro. Un abrazo.